Alejandro del peligro, el cuadro universitario, Dineno que trataba de buscar a Bigón, se viene la apertura por parte de Castillo, aquí están los Cholos, viene Servicio Caliente Marotazo, por parte de Talavera, el intento de Servicio y Talavera alejando la pelota para que tengamos el movimiento de manos, comenzando bien el encuentro, rápidamente el saque lateral de Vladimir Loroña, el lateral de la derecha, Talavera, tratando de tocar rápidamente nuevamente Loroña, buscando meter el centro por abajo, sale Talavera, algunos problemas para Pumas, alejando la pelota, el tiro de Zurda, sale desviado. Esta falla al final de cuentas del delantero porque era una acción clarísima, entiendo lo que decía de Talavera, te dejo que llegue el equipo de Pumas. Porque viene Pumas con gran oportunidad, Dineno, Dineno, sigue Dineno, recorta Dineno, Dineno, todavía Pumas se salva Cholos, insisten los universitarios, hacia atrás, Lira ya regresa a la defensa de los Cholos, que jugadón, por parte de Dineno, otro servicio y la rebanada por parte de Brian. Después define y le queda ahí en el desvío, no sé si era Angulo, creo que era Angulo el que desvía en la defensa de Tijuana, y se la quita a Bigón, que si no estaríamos hablando del primer gol de Pumas. Tiene la respuesta universitaria, ahí está Jonathan, muy atentos todos, también está Bigón, todo listo con este servicio, el golpe de cabeza, insiste Freire, viene la apertura, el intento de servicio, mano a mano, el centro que es desviado, bien alejando la pelota, otra vez el cuadro del Pedregal con Mozo, que abre bien el espacio, buena jugada, servicio, el arquero, parador, Jonathan Orozco. Centro, allá va la pelota, bien el corte a primer poste, tiro con potencia, se aleja el peligro, cuidado con este avance que promete para más para los Cholos, aquí está Castillo, a toda velocidad, Castillo, Castillo, Castillo conduce, Castillo otra vez, Tarevera, otra vez, otra vez, Alfredo Talavera, era el gol de los Cholos Beto, y otra vez el arquero. Otra vez Talavera, como lo ha hecho tantas veces con este equipo de Pumas, una gran actuación. Talavera, cuando viene Pumas, con este servicio, quedó un jugador tendido, está para el cero, Orozco. Dine no tenía para más, y no puede definir como él hubiese deseado Beto, quedó un jugador de Cholos tendido, pero de cualquier manera, pues ahí la tuvo Dine. Insiste Angulo, abre para Castillo, Castillo, se mete Castillo, Castillo todavía, Talavera. Cerca, cerca los Cholos, Tony, otra vez Castillo haciendo de la suya. El factor diferencial lo pone Fabián Castillo, cuando toma la pelota y logra trascender a la primera marca, ya generó un desequilibrio que suele aprovechar muy bien el colombiano acá, se mete hasta la cocina, busca ese remate que se le estrella a Talavera, y Manota se encuentra en la pelota, ya no alcanza a dirigir ese punterazo que intentó de pierna derecha, y Castillo. Sí, de acuerdo, aquí viene otra vez Iturbe, lo que decíamos, qué conducción, qué velocidad, cómo se mete. Iturbe, Iturbe, a ver el espacio, ¡Iturbe! ¡Eh! ¡Se salva Cholos! ¡Qué gran jugada! Y el arrejero que se entiende, y se molesta Jonathan, pero qué jugada por parte de Iturbe. Eso es lo que tiene este jugador, tiene una potencia, se quita a tres hombres, después se da el espacio, el disparo, muy bien Jonathan Orozco, pero qué buena jugada. Este es el diferencial que tiene Iturbe, con esa potencia y con el disparo que decíamos de fuera del área, le pega muy bien, pero esa potencia para quitarse rivales es... Para tener repas. Sí, se complementaban de maravilla entre los dos. Servicio, excelente tomavía, ¡se salva! Pero Jonathan Orozco está salvando a los choros, lo que era un gol inminente por parte de los Pumas, Tony. A los casi 75, parecía, parecía el gol universitario. Sí, ese es magnífico lo de Jonathan Orozco, y quiero ver si Waller estaba habilitado, porque se acaba de comer un gol del tamaño del Estadio Caliente, el charrúa, aquí está la jugada, Gutiérrez con el...